Que lo atiendan rápido a la vez, nadie puede atar a la mujer que me traiga. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, ya lo sé, lo sé, está bien, está bien. Es que está haciendo... Lo estoy topando, lo estoy topando. No le sale, no le muevas, porque la placenta no va a estar. Dios mío, me traigo. Voy a dar a la policía mejor para ti. Dígale a la señora que traiga una pinza. Sí, sí, la muchacha... Tranquila, tranquila. Vamos a subir a una camilla. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. Tranquila, ya ahorita lo vamos a pasar, no se preocupe. Vamos a subirla nada más. ¿Cómo la van a subir? Ahorita nada más viene una camilla. No le vayan a jalar la placenta. No, no, no se preocupe, no le pasa nada ahorita. No, la verdad que bebe o qué es poca es. No, pero si esta mujer en la cama. Tranquila, 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 no pasa nada. Aquí estoy. Ángel. No se rende el perrito. ¿Me hace palabras de lo que he visto? ¿El doctor su hijo está aquí? ¿Eh? No haces malito. Este, tráeme una camilla. A ver, yo le dije. Por favor, una tijera. Pono. ¡Anda! ¿Y qué es eso? ¿Sí? ¿Deja que fue la doctora la que trabajó? Sí, fue una doctora la checó. Carlin, él me checó, pero me dijeron que no. Estaba en dos horas. Estaba en dos horas y por eso ya me iba. Desde hace 35 minutos yo la metí abrazando porque ya... ¿Usted vio a la señora? ¿Sí vio o no vio? ¿Y qué me dijo la que estaba en la ventanilla? ¿Que no tenía acceso? ¿No le pegaron a que todo en la puerta para que se abriera? Por favor, apaguen las cámaras. No, 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 apaguen las cámaras. ¿Por qué? Ya está abriendo. ¿Por qué? 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 Si no caben, por favor, por favor, restéñense, por favor. Lo que urge es eso. Que llevas a pinche botes, cabrones. Háganse a un lado, por favor. Gracias. Gracias.